Bueno, este es el Doogee S61 Pro, trae una serie de accesorios bien interesantes Aquí tenemos la caja donde está el celular También nuestros amigos de Doogee nos mandaron los accesorios Y miren ustedes, las gafas con las cuales también se puede escuchar música Dentro de las características que inicialmente podemos identificar están Que tiene 6 GB en memoria RAM y 128 GB en memoria interna Miren ustedes, recuerden que este es un teléfono resistente Es decir, que tiene la posibilidad de sumergirse en agua Vamos a hacer las pruebas Y también si se cae, pues no le pasa nada ¿Y eso por qué? Porque tiene una certificación IP68 e IP69 Y también una certificación llamada 1000STD81OH Aunque esta última es una norma flexible Y aún hay más en la caja Aquí está el pinchito, miren ustedes Esto debe ser para ponérselo enfrente, qué bien Y screen protector, miren El típico manual que, bueno, se recomienda leer Y aquí está el cargador Aunque este conector no es para la energía en Latinoamérica Pero ya nosotros tenemos un adaptador que nos va a servir para poder hacer la carga Y lo último que trae en la caja Este cordón Que se puede adaptar al teléfono para llevarlo de manera segura A pesar de que es un teléfono rugged Pues bueno, de todas formas la seguridad siempre es conveniente Y como verán ustedes, no hay audífonos Puerto tipo C Tiene un jack de 3.5 para audífonos El diseño es realmente interesante Bueno, una de las particularidades de este teléfono Es que incluye una cámara de 20 megapíxeles para visión nocturna Y viene con Android Android 12 Veamos ahora algunas pruebas con su cámara trasera De 48 megapíxeles La batería de este teléfono es de 5.180 mega amperios Y su pantalla tiene protección Corning Gorilla Glass Vamos a ver ahora estos otros accesorios Un instructivo de cómo se pueden o se deben cambiar las carcasas Puedo poner otra que me guste Puedo poner otra que me guste Se puede escuchar Se puede poner música en alta definición Tiene un control para llamadas Y bueno, los lentes son Polaroid Usa Bluetooth 5.0 Y tiene una batería de 90 mega amperios Así que miren ustedes lo interesante de este producto Y que permite disfrutar muchas cosas con el teléfono ¡Suscríbete al canal! Y para probar El MediaTek Helio G35 El procesador de 8 núcleos Que incluye este teléfono Nos dimos a la tarea de hacerlo Con un juego de carreras Bueno, ¿qué les pareció el Dugy S61 Pro? Un teléfono que aparte de buen diseño Características poderosas Rugge todo terreno Pues nos da la oportunidad de personalizarlo Y de tener opciones tan interesantes Como una cámara de visión nocturna Bueno, si te gustó este video Por favor déjanos tu like Acompáñanos Y bueno, sigue con nosotros Nos vemos a la próxima ¡Chao!